¡Aquí están nuestros tractores, señoras y señores! ¡Venga los aplausos, damas y caballeros! De esa manera, desarrollando de la mejor forma. Vamos a entregar estos tractores que fueron un compromiso en un momento dado y que ahora lo estamos haciendo realidad. Son tres años que han durado para poder entregar estos siete tractores a la población rural de Baños del Inca. No solo se están entregando estos tractores, también se está dando capacitación para que se genere la producción de la mejor manera. Se están alcanzando también abonos, semillas, entre otras cosas. Y yo pido a todos ustedes, señores, de que esta maquinaria que queda en manos de la población rural de Baños del Inca la puedan cuidar, la puedan conservar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!